El Begoña Gate adquiere relevancia internacional con el amago de dimisión de Pedro Sánchez. Vamos a poner un colás que hemos hecho de todas las noticias, amigos, toda la prensa, miren, toda la prensa europea, internacional, americana, yo ayer estuve precisamente también en la CNN hablando de este tema, pues si Sánchez está haciendo una maniobra extraordinaria, es un gran estratega, lo cierto es que la imagen de Sánchez está quedando por los sueños, señor Aquiles. A mí la verdad es que me preocupa bastante todo, como decía anteriormente, porque desde luego que todos los medios internacionales lo están publicando, es un escándalo mayúsculo y es evidente, pero lo más sorprendente de todo no es que lo publiquen los medios internacionales, sino lo más sorprendente es que los medios nacionales no lo publiquen todo y que los medios nacionales sean insultados, amenazados, tachados de ultraderecha. Mira, yo la verdad es que hoy me estaba cuestionando mucho si de verdad esto es una democracia y esto es un sistema y un estado de derecho, porque desde luego que tenemos grandes similitudes con las narcodictaduras y los países bananeros. Si uno se para a pensar un momento piensa, ¿qué pasa en las dictaduras cuando hay casos de corrupción que involucran al gobierno? Lo primero, que se deslegitima y se deshumaniza a la persona que denuncia, en este caso al sindicato Manos Libres. Se les ha dicho ya de todo, que son de ultraderecha, que son franquistas, cuando es un sindicato que hasta ha denunciado a cargos del PP, como por ejemplo al señor Rodrigo Rato y a la Infanta. Entonces, eso de ultraderecha, nada. Pero el gobierno que hace es deshumanizarle y decirle absolutamente de todo al sindicato, que simplemente presenta una denuncia que es tan legítima. Han cargado incluso ya a la Sexta, que hemos visto estos días, a llamarles pseudo-sindicato. Yo me pregunto por qué es un sindicato tan legítimo como cualquiera. Luego, por otra parte, se persigue a los jueces. Pues hoy, la verdad es que esta mañana, me ha llegado una noticia muy sorprendente y bastante grave y es que el propio juez, que esto no me lo cuentan, he hablado yo con el entorno del juez peinado que está llevando a cabo esa investigación, ha abierto esas dirigencias, he hablado yo con su propio entorno y resulta que me contaba que han sacado ahora a su hija, que le han llamado a un par de periodistas, por llamarlo de alguna manera, de la cadena SER, a hacerle preguntas absurdas. Me decía textualmente que le han intentado preguntar e indagar sobre lo que yo decía, sobre lo que decía el juez en las comidas familiares. Si hablaba de los casos que estaba llevando a cabo, eso la gente de la SER, a su hija, la llama. Y desde luego que la chica, la joven, no ha querido decir absolutamente nada sobre el tema. Se presionan los jueces y luego también vemos cómo publicaba en la cara de la hija esta tarde en las redes sociales la izquierda mediática. La cara diciendo dónde vive, dónde trabaja, qué es concejal en este sitio. ¿Usted cree que ahora mismo el juez está teniendo presiones de todo el mundo? Evidentemente, y de hecho yo lo que comentaba con su entorno, que la verdad es que este señor es un hombre intachable y además que se caracteriza por su, digamos, lucha tan contundente y tan ferra contra la corrupción. Y desde luego que están presionando. Siguiente paso que pasa en las dictaduras. La fiscalía. La fiscalía que controla, como no puede ser el líder y el presidente del Ejecutivo, lo que hace principalmente es pedir que se archive. Presionar también a los otros jueces independientes e intentar que no haya caso. Eso es la fiscalía que debería ser absolutamente un órgano imparcial. Después, también, ¿qué pasa? Se enfrenta a la población. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez este sábado que tenemos? Dos manifestaciones. En Ferraz, una de la gente que está en contra de Pedro Sánchez, de sus partidarios y de sus detractores. Ayer ya veíamos a la gente llamando a la guerra civil en la manifestación. A Pachi López diciendo no pasarán. Es un enfrentamiento, es una contienda civil para que el presidente no asuma responsabilidades. Después, se ataca y se insulta a los medios de comunicación. Se ha dicho ahora que todos somos ultraderecha. Incluso hasta los medios internacionales que publican que Begoña Gómez está hasta las trancas involucrada en un caso de corrupción, son ultraderecha. Todos somos ultraderecha en este país. Todo lo que cuestionemos es que la mujer del presidente del gobierno esté involucrada en actividades poco honorables y poco honrosas. Y ya, por último, cortinas de humo. Hablan de la oposición, hablan de Fijo, critican a Ayuso. Que, por cierto, Isabel Díaz Ayuso, perseguida hasta la saciedad por este gobierno. Han atacado a su hermano, a su novio. Han atacado a este padre difunto de Isabel Díaz Ayuso. Pero, claro, aquí no ha habido campaña contra la familia y aquí sale el Díaz Ayuso, no se ha tomado unos días. Esto es todo lo que pasa en las dictaduras y esto es lo que estamos viendo que pasa en España. La prensa internacional. La prensa internacional. ¿Cómo escribe Begoña Gates el Washington Post si allí no tienen la ñ? Estoy inquietísimo. Begoña. Begoña Gates. La Begoña Gates está muy bien. Una puntualización tonta, pero habiendo un médico en la sala... La salud que está en peligro en el despacho es la neurológica. Hay una demencia, vamos, como este plató. Una cosa espectacular. La psiquiátrica realmente está bastante extendida. No hace falta que sea en Moncloa. La salud psiquiátrica de la política española media es bastante pobre, es bastante psicopática. En el caso de Pedro Sánchez es proverbial, es paradigmática. Entonces, la prensa internacional está retratando lo que en España no sale en los medios, como muy bien decía el señor Quiles, porque aquí la prensa está totalmente mediatizada por el dinero que nosotros los españoles ponemos a través de las diferentes entidades, de publicidades institucionales, subvenciones a fondos perdidos para no se sabe qué. No hace tanto, en fin, no fue si el año pasado, no, el anterior, en el último minuto del año, 400 millones de pavos para la prensa establecida. Entonces, bueno, ¿cómo va a salir el nada en los titulares cuando está todo el mundo comprado? 28 millones para Broncano, que se reunió con Pedro Sánchez para garantizar su contrato en Televisión Española. Pues lógicamente, si lo he comentado antes un poco de pasada, hoy la presidenta del ente público ha dicho que hace 10 días o hace un mes ha roto el carnet del PSOE para que eso no sea motivo de confrontación. Ya deja de apoyar el PSOE porque ha roto el papelito, ¿no? Oiga, pero usted es que no tiene que ser, para ser la presidenta de la Televisión Pública Española, usted tiene que ser una persona de una neutralidad acrisolada y de una trayectoria brillante. Ni A ni B. Entonces, ¿qué ponen ahí? A la comisaria política que se va dejando, porque claro, cada vez va queriendo menos gente estar ahí porque es un tostadero profesional. Eso sí, muy bien pagado, ¿no? Pero claro, ponen allí, pues eso, ¿a quién se deja? Entonces, en fin, es todo así, todo mediatizado y todo con un tufo dictatorial bolivariano que a mí personalmente me produce una profunda repulsión. Bueno, la presa internacional está siendo muy dura con este asunto. Está siendo muy dura, ha ocupado titulares. Entonces, por primera vez la presa internacional se ha dado cuenta de cuál era el motivo de lo que estaba ocurriendo en España. Entonces, por primera vez le han puesto a Begoña Sineñe en el Washington Post o en el The Times, por primera vez. Pero yo digo, quiero decir una cosa, es decir, el presidente del gobierno dice que se había atacado, que atacan a su mujer y tal, y yo si le tuviera adelante le diría, o sea, no, perdone, quien ha puesto en el centro de este huracán a su mujer es usted por permitir ciertas cosas que usted no tenía que haber permitido. No digo como marido, sino como presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque no hemos conocido nunca a mujeres de presidentes de gobierno que haya ocurrido nada parecido, o sea, nada parecido. Lo hemos dicho muchas veces, la de Rajoy. Alguien sabe, alguien la pone cara, nadie. Entonces, bueno, hasta la del propio Felipe González, que luego fue diputada, etcétera, etcétera. Pero no dentro del ejercicio y sus funciones. Entonces, hay que poner límites a las situaciones. Oiga, es que usted no es una ciudadana normal, es la mujer del presidente del gobierno y por lo tanto tiene usted que hacer lo que tenga que hacer para que no dañe a lo que es su marido. Es que es así. Entonces, oiga, le ha puesto usted en el centro de la diana por permitir ciertas cosas que tenía usted que haber parado. Entonces, ahora aguante usted el tirón y ahora aguante usted el envite y no se vaya cinco días, no sabemos si está en Moncloa o en un spa, a pensar sobre qué, sobre nada. Usted dimite o no dimite.